Alebrijes de Oaxaca continúa con su mala racha y sigue sin conseguir victorias, el equipo oaxaqueño y la cuatro partidos sin cosechar de a tres puntos. Los dirigidos por Mario García desaprovecharon la condición de local y de paso perdieron la etiqueta de invicto en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, cuando el sábado pasado perdieron por la mínima ante su similar Decimarrones de Sonora. El partido fue de escasas emociones por lo trabado en el mediocampo y aunque Alebrijes intentó ser ofensivo, una bien parada defensa de Cimarrones impidió que el equipo oaxaqueño pudiera desarrollar el buen fútbol de las primeras fechas. Cimarrones se encargó de destruir cualquier intento de ir al frente de Alebrijes, el equipo visitante se sacó la lotería sin comprar boleto y al minuto 33 en un contragolpe, Oscar Villa se coló entre la defensa central de la escuadra oaxaqueña y ante la salida de Lucero Álvarez disparó arriba y a la izquierda del aquel uruguayo para irse al frente en el marcador. Los locales buscaron ser más ofensivos para conseguir el empate antes de medio tiempo, sin embargo en los primeros 45 minutos solo tuvieron dos disparos a la portería contraria. Para la segunda mitad la tónica del partido no cambió, Alebrijes buscando el al frente y Cimarrones bien parado atrás defendiéndose y esperando un contragolpe que matara el partido. Mario García movió sus piezas, sin embargo no le dieron resultado y el equipo oaxaqueño no pudo conseguir el empate. Aún con la derrota, Alebrijes de Oaxaca se mantiene en zona de calificación con un total de 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Para ubicarse en la séptima posición de la tabla, la escuadra oaxaqueña viajará a la ciudad de Guadalajara para enfrentar el próximo miércoles al rebaño consagrado por la semifinal de la Copa Corona MX, mientras que su próximo compromiso en la Liga de Ascenso Bancomen MX visitará a los loros de Colima. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.